Ahí está, en la esquina donde se ve el bote blanco, ese ahí. Se escambuló. Mira, está saltando, Adi. Mira. Uy, ya se quedó atorado. Ay, mira que listo. ¿Qué estás haciendo, mami? Columbre. Mira, mira. Es que llegamos y empezó a refrescar. Y adivinen qué estás pasando. Está, ¿qué está el clima, mami? Fresco. Lluvioso. Lluvioso. Está lloviendo. Muy bueno. Y ahorita quiero reforzar la luna para que se prenda. Qué hermoso. Bueno, ¿por qué voy a sacar? Mira, claro, voy a sacar cafecito. Cafecito. Ay, se cayó. Quieren cafecito. No sé, no sé. Tal vez. ¿Quién sabe? Uy, dijimos al mismo tiempo la de tal vez. Ahí está mi linda mamá. Mi amada. Mi preciosa. Mi princesa. La que quiero mucho. Un montón o poquito. Uy, eso no tiene fin. Vamos a sacar que se también puede entrar acá porque sí. Ah, sí. No quiero desperdiciar mucho carbón. Oye, ahorita vamos a poner aguita por acá, cafecito. Ahorita no. Estás moviendo en el ranchito. Sí, miren, miren. Miren. Miren, amiguitos. Estos son nuestros ingredientes. El cafecito. Miren, el aguita. Qué bonito. Los vasitos, el café, el café, el café, el café, la sopita. Así que, vamos. Pues nosotros así vamos a revivir en el ranchito. Como ustedes podrán estar viendo, mi mamá ya puso el agua para hacer nuestro cafecito. Y así es como vamos a sobrevivir en el ranchito. Sobrevivir. Ya venimos conmigo, Oscar. Dije, ya el crema va a estar ahorita, que se antoja café. Y unas sopitas, que no una vez al año o al mes no hace daño. Ahora sí. Miren esto, pues. Sí. Esta casuelita lo cuido mucho porque esto ya viene de generaciones. Este fue de la abuelita celeronía. Y cuando me casé, me lo dio. Ay, qué bonita. Y miren, todavía lo tengo. Es el que va por todas partes conmigo. Ahora vean que aquí ya está todo lo que da nuestra agüita. Y aquí estoy yo. Y aquí está mi niña Lai, que Hernanditos anda por allá, haciendo trabajitos. Ahorita, que venga por acá, pues ya. Ay, me acuerdo cuando hacíamos esto en Michoacán. ¿Verdad? Así. Por si ya te calientas. Y luego ya se queda la abracita y viene a vos. Y empezamos con el cafecito. Miren, miren. ¿En la leche o qué? Sí, sí. Coffee mail. Ya dije que vamos a poder sobrevivir. Viviendo en el ranchito. Lento, pero seguro. Ahí está. Ahora, ¿cómo le voy a echar el abuelo? El menú de este día son estas sopas con café, porque no traje para tomar. Ay, quiere ver si te vas al pendiente. Salecita. Chili. Especialidad de la casa. Chili. Especialidad. Listo. Revolvemos. Y así es como lo estoy. Y si me preguntan por qué no grabo, Hernanditos se mojó y se quedó sin playera, ¿eh? Por eso no lo estamos grabando. ¿Verdad, Hernanditos? Estoy sacando la playera. Toma tu sopa. Toma tu sopita, ¿eh? ¿Verdad? Ya estamos en los cafecitos. A ver, a ver, muestra, muestra, muestra. Uy, extra agüita. Segundo. ¿Verdad? 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 No te quema. Mira, mira, mira. Mira. ¿No te quema? No. Ya es que tengo que quitar eso porque se me quema. ¿Con permiso? Ajá. Ajá. Aquí están nuestros cafecitos. Uy. Dejamos, ¿qué es lo? Miren, miren, miren. Nos vas a ver la sopa con el cafecito y el chupita. Ay, qué rico se va todo. Ay, qué rico se va todo. Uy. Unos cuantos fracos. Este que no tiene tanto, estoy yo. Ajá. Listo. Listo. Uh. ¿Cómo está bien? Perfecto. Riquísimo. Ay, qué rico. Y ya, vio la lluvia que hicimos sopa y vuelve, vuelve. Sí. ¿Qué es lo que les digo? Chequenle. Con este clima, la lluvia cayéndose encima, el vaporcito. Pues vamos. Con permiso, con permiso, niña Light. Ajá. ¿Qué? Ah. Ah. Ajá, ajá. Ajá, ajá. 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 Ajá, ajá. Prepárenselo cuando estén en un ranchito nublado con cafecito. Ajá. Creo que ya ni ellos saben dónde morder, o sea, arrancar pasta, porque nomás dan vuelta y dan vuelta. Ahora sí, ya tengo vacas, mira, es lo que les gusta, ir a la madera. Deja todo bien podadito, vaquita. Ya va a llegar al dorado. Ahí déjale la que coma, déjale la que toma ahí. Ahí sí, pero al dorado ya no le lleguen, por favor, no sean crueles. Ay, se ve bien padre, verde, todo, verde, todavía tiene maracuyas, pero ahí está. Aquí está. Ay, mira, no te acerques tanto, porque no se bañan. Ahí está. Pues aquí estoy, mi querida familia, toda burrosa, pero bueno. Vámonos, vámonos, porque la noche, pues estar por estos lugares, no. Vámonos, va a ser un videíto cortito, pero con toda la emoción del mundo, empapándonos. Pero bueno, va a ser divertido. Vámonos. Gracias. 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 Y vamos a la casita.